La Academia Láser Ahora corre por el tiempo tratando de apoderarse del futuro y es acosado por Jamie Yaren Jamie hace equipo con sus antepasados Tom, Beth y Nicky Yaren Vengan con nosotros a vivir una aventura en el tiempo para preservar el pasado, salvar el futuro y mantener la paz establecida por la Academia Láser Gracias por ver el video